No recibimos ningún trato preferencial, no se puede en el tema de donación de órganos y de recepción de órganos, no se puede tener tratos preferenciales. Por hacer perfectamente lo correcto, por garantizar que haya justicia, por hacer y enfrentar a quienes tuviéramos que enfrentar, ahora quieran volver a difamarme. Por eso les llamé, porque yo sí, aquí de frente, les contesto todas las preguntas que quieran y que tengan sobre este asunto. Yo sí doy la cara, yo sí estoy de frente y Nuevo León merece gobernadores que hagan frente a toda su vida, a todas sus acciones, pero merece gobernadores que sean transparentes y que no se excusen para no dar respuesta a los cuestionamientos que pudiera haber.